¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer es una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una rueda, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo me engana, no es algo más de lo que palpo?